Tras el nacimiento de su hija Lua, fruto del amor con Sura Vega, el actor Alberto Guerra nos contó que su vida dio un giro completo y ahora disfruta al máximo su etapa como papá. Sí, cambia muchas cosas. De entrada te cambia lo que tú crees o lo que creías que era importante. De repente te vas dando cuenta que cada vez es menos importante ciertas cosas que salen como del egoísmo de uno, del individuo. Y hay cosas que se vuelven más importantes en la vida que no tienen absolutamente nada que ver con uno. Y aunque todavía no hay planes para el bautizo de su bebé, ya hay quienes se pelean por ser los padrinos. Pues todavía ni siquiera nos hemos puesto como a hablar mucho de eso. México hay una cultura de padrinos por todos lados, pero no sé, ya lo hablaremos en su momento. No, obviamente tenemos pensado entre amigos míos y mi cuñada y hemos hablado de cosas, pero no tenemos ni claro qué vamos a hacer ni nada. Alberto Guerra y Sura Vega hacen buen equipo y es que mientras uno trabaja, el otro se queda en casa al cuidado de Lua. El actor también confirmó la segunda temporada de una serie que hizo con Kate del Castillo, pero queda la duda si será en México o en Estados Unidos. Tengo muchas ganas de meterle el diente a ese texto, no lo he podido leer todavía. No me lo han dado todavía más bien y tengo muchas ganas de leer porque uno se queda como ustedes, también así de... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Se grabará aquí en México o en Estados Unidos por ese problema que tiene Kate del Castillo? No tengo ni idea todavía. Estamos apenas en las pláticas de que sabemos que vamos a ver la segunda temporada, pero no tengo ni idea de cómo va a ser la logística, ni la producción, ni nada de eso. Todos los días en el sol, Flavio Machuca. Fíjate que este cuate estaba haciendo un programa musical allá en Estados Unidos como conductor o como cantante o como no sé qué para una cadena para Telemundo. Entonces es un muchacho que le va bien, creo que no ha tenido la gran oportunidad en televisión hasta ingobernable y ojalá le siga yendo bien. Oye, ya tiene una hija de otra relación anterior que se llama Penélope y ya tiene 14 años. Y él tiene cara de bebé, o sea, se ve súper jovencito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!